Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la primera exhibición que ha hecho el español Fernando Alonso al volante de la máquina Renault R25 en este gran premio de Wudhabi. Y bueno, como sabemos el sonido de su profulsor B10 cautivó a todo el mundo en el circuito normal de Jazz Marina y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, por fin y tal como anunció la escudería Renault F1 Team, el asturiano Fernando Alonso volvió a dar vida a la gloriosa máquina Renault R25, la primera de las tres exhibiciones que va a hacer durante este fin de semana. Se trata de un automóvil con el que el piloto asturiano llegó a la cima de la Fórmula 1 en la temporada 2005. Bueno, precisamente entre los entrenamientos libres 1 y 2 de este gran premio de Wudhabi, el último de esta temporada el español Fernando Alonso pudo regresar al volante del monoplaza Renault R25, un momento bastante emotivo y que atrajo la atención de todas aquellas personas que en ese momento se encontraban dentro del circuito normal Jazz Marina. Bueno, pese a que el piloto español solo pudo dar un máximo de 5 giros, los videos ha podido ver como el asturiano apretó al máximo su automóvil, aunque no ha podido trabajar en realizar una buena configuración, el piloto asturiano se divirtió probando los límites de un monoplaza que ya en su día le dio bastantes alegrías. Bueno, gracias al equipo galo Renault F1 Team y a la Fórmula 1 se pudo ver videos fantásticos de esta primera exhibición del asturiano Fernando Alonso al volante de la máquina R25, aunque eso sí, esto solo ha podido ser el primer plato, ya que los días sábado y domingo se va a poder ver de nuevo al español corriendo con el monoplaza que le dio su primer título mundial en la Fórmula 1, un momento fantástico para cerrar esta temporada bastante especial y atípica. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.